Canción para Juana Bueno, Juana es mi segunda hija, Marcos es el primero Cuando nació Juana no quise desaprovechar la ocasión y traté de componer, se me ocurrió hacer una canción, una canción de cuna Vestida de rosa, chiquita y preciosa Con las mejillas llenas de sol Y tu sonajero derrite el acero que a veces esconde mi corazón Y todo está en calma, sonríe mi alma De nuevo feliz de ser papá Y al crecer no olvides de traer una estrella en el bolsillo Y un amanecer Y desde la cuna Hablas con la luna Que manda de regalo una flor Y dos mariposas Tu mando curiosa En tus ojitos lleno de amor Y todo está en calma, sonríe mi alma De nuevo feliz de ser papá Y al crecer no olvides de traer una estrella en el bolsillo Y un amanecer Y un amanecer Y un amanecer